En el día de ayer desde la Fundación Interamericana del Corazón realizamos una webinar para presentar los resultados de dos estudios de investigación para seguir aportando al debate de políticas públicas de control de tabaco libres de conflicto de interés. El primero fue una encuesta realizada a jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires de entre 13 y 18 años para conocer el estado del consumo y la valoración que tienen sobre los productos de tabaco y nicotina. Los resultados son alarmantes. Por un lado, vimos que el 19.4% de los jóvenes consumen algún tipo de estos productos. Por otro lado, específicamente en la pregunta sobre cigarrillos electrónicos, vimos que un 8.9% de los jóvenes consumen este tipo de dispositivos y de quienes lo hacen, el 90% lo hacen presiones saborizadas. Además, entre los jóvenes que no consumen ningún tipo de producto, se observó que casi la mitad estaría dispuesta a hacerlo en algún momento de su vida. Y en ese sentido, esto es un dato muy alarmante porque la industria tabacalera destina sus estrategias de marketing a captar nuevos consumidores. Y si consideramos que de los jóvenes encuestados que no fuman ni consumen ningún tipo de producto, la mitad estaría a hacerlo, estamos ante una población que está en vulnerabilidad de convertirse en consumidores de tabaco y nicotina y ser adictos. Por eso, desde FIC Argentina, recalcamos la necesidad de hacer cumplir las normativas existentes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para cuidar a nuestras juventudes de la epidemia de tabaco.